Bueno chicos, vamos a jugar otro defensive mode a ver si le vamos pillando ya el tranquillo a este modo de juego Bueno, esta vez voy a mirar a ver una estrategia Una estrategia Yo creo que vamos a coger estas Vale Bueno, pues vamos a ver Vamos a ver ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Me voy a esperar hasta tener mil Fijaos lo que os digo, eh Fijaos lo que os digo O sea que voy a perder un montón de vidas Pero es que este juego No es como se empieza Sino como se acaba De esta forma le voy a poner aquí Aquí me de estos Vale Y ahora voy a pillar Voy a poner un ingeniero Un ingenierillo Un ingenierillo Aquí, ahí va Ahí va El ingeniero Voy a pillar otro aquí Ahí A ver ¿Qué hacemos? Con los ingenieros Bueno, voy a pillar otro de mil Voy a pillar otro de mil Y así poco a poco vamos a ir Pillando dinero verde Dinero verde Verde Que te quiero verde Que ya sabéis que esto no es como se empieza Sino como se acaba ¿Cómo se acaba? Sí señor Otro Vale Vale No, voy a poner este Voy a poner este Con este Bueno Vamos a poner otro de mil Vamos a poner otro de mil Y así poco a poco vamos a ir subiendo Vamos a poner otro de mil Voy a poner este Voy a poner este Yo creo que vamos a poner otro de mil Otro de mil Otro de mil Ay, no se puede todavía No se puede todavía Ahora 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 Vamos a poner este Vamos a ponerle ahora este de mil Doscientos Y ya Voy a meterme con el ingeniero Voy a meterme con el ingeniero Con esto de ochocientos Primero voy a ponerle este De quinientos Mira, este ya está empezando a perder Ya está empezando a perder vidas Y es que es lo que pasa Como no tengas una estrategia Y hay veces que hay que empezar Perdiendo un poquito Para luego Para luego ganarlo Sí señor Porque si no Pues te dan morcilla Te dan morcilla Pero morcilla de Burgos Mira, este pobrecillo ya Lo siento mucho Machote Lo siento mucho Bueno chicos Bueno, se ha echado otra partidita Yo creo que esto ya Le tengo Más o menos Pillado El tranquillo Bueno Vamos a dar otra Defensive Modemode Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si se nos da igual de bien Si se nos da Bueno Ready to go Ostras Esta pantalla La verdad Que no me gusta Nada Lo que se dice Nada Pero claro A mi me gustaría Más que fuese El que la saltase Nada La voy a saltar yo Porque es que ya os digo Que no me gusta nada Y fíjate que he perdido He perdido dos He perdido dos A ver A ver A ver A ver Vale Este Y ahora vamos a ver Cinco Ya no se puede saltar mapa Pillamos Bueno El cobra No me va mucho Pero bueno Pues vamos a hacer La misma historia De Antes Voy a poner Aquí Un Clavito Ya se que Pierdo Ya se que pierdo Un poquito De vida Perdón Un poquito De vida Joder Pierdo Rayos Pero bueno Pierdo unos rayitos Otros rayitos Bueno Vamos a pillar este De mi Es que parece que no Pero uno de estos Ya Te da la vida Uno de estos Te da la vida Vamos a ver Ahora 450 Y ya ponemos Nuestro primer ingeniero Y ya ponemos nuestro primer ingeniero Joder Anda que este no está poniendo Ahí clavitos En el suelo Mach Mira A mi Me da lo mismo Haber perdido Unos pocos Vale Unos poquitos He perdido Vale Vamos a poner otro Vamos a poner otro ingeniero Aquí en el medio Y ya dejamos que se hagan otros mil Dejamos que se hagan otros mil Sí señor Sí señor Hombre Este no está tampoco nada mal El boomerang El boomerang No está lo que se dice Nada mal Bueno Mil Venga Venga Vamos con el Este ha tirado ahí Un montonazo Pero un montonazo De clavos Es que esto de todas formas Son partidas Que tampoco se pueden jugar Todos los días Muchas Vale Porque hay que dejar Que se repongan los rayos Pues ya sabes que Cada día Nos dan Veinte Veinte rayos Entonces bueno Pues se podrán jugar Un par de ellas Un par de ellas Pero no más Al día Por lo menos Por lo menos Cuando se repongan Bueno Ya tenemos aquí Echado Ya tenemos aquí Echado A este hombre Se le van a empezar a ir Se le van a empezar a ir Y El oponente Se ha desconectado Ha visto Ha visto Que no podía hacer nada Y ha decidido irse Bueno chicos Pues es que estoy Por Echar Otra Porque todavía Nos quedan Nos quedan Algunos Rayitos Nueve De veinte Y yo Pues tengo ganas De aprovecharlos Vamos a echar otra Esperemos Que el oponente Esta vez No se Fugue No se dé a la fuga Como se ha dado ahora Cobardote Que eres un cobardote Bueno Otra vez esta Pues vale Hombre Otra vez esta A ver Este Este El super mono Por si llegamos A rondas altas Que me gustaría En algún momento Este Y cuando lleguemos A cinco Que ya no se pueda saltar Pillo aquí el bonus Ya Pues el bonus Bueno O vale O vale Vamos a ver Como se nos da Chicos Como se nos da Hombre Contando con estrategia Pues se nos tiene que dar bien Un Dos Tres Y cuatro Nos quedan otros cuatro rayos Con esto yo creo que Pillamos bien Los mil Acordaos Pillar mil Poner un ingeniero El ingeniero por aquí El de esta parte Vale Luego Poner otro ingeniero Es que no se Si poner otro ingeniero O esperarnos A otros mil Bueno Vamos a ver Vamos a ver Que nos van a empezar Ya A fugar Se nos van Se nos van A ir ya Pero ya Voy a poner otro Voy a poner otro Y voy a poner ya El ingeniero Bueno Vale Voy a poner ya El otro ingeniero Si Voy a poner este Y ahora Vamos a esperar A otros mil Vaya El oponente Se ha desconectado Joven Macho Es verdad Es que esta gente Cuando ve un poquito Que tienes Pinta de que Vas a ganarlos Rápidamente Se desconectan Es que tampoco Es esto De verdad Os lo digo Ya Tampoco es esto No me parece Lo que se dice Nada bien Pero nada Nada bien Bueno chicos Yo es que no He podido hacer Otra cosa Vale Bueno Pues ya no me quedan Rayos Para acometer más Vale La siguiente vez Ya acometemos Unas poquitas más Venga chicos Un fuerte abrazo Hasta la próxima Espero que os haya gustado Vale Venga Hasta la próxima